¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Diariamente, la voz de un radiooperador atraviesa 4.000 kilómetros de silencio desde el continente Antártico para informar las novedades de la Estación Científica Almirante Brown y establecer contacto con el resto del mundo. Esta base, que pertenece al Instituto Antártico Argentino, organismo dependiente de la Dirección Nacional del Antártico, se encuentra ubicada en la punta proa de la Bahía Paraíso. Su dotación, integrada por civiles y militares, cuenta con el aporte de investigadores científicos. Eso se debe a convenios suscriptos por el Instituto, con las Facultades de Medicina, de Ciencias Exactas y Naturales, y de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, con el Instituto de Neurobiología, el Centro Nacional de Radiación Cósmica y otras entidades científicas. Aislados del mundo, en un medio hostil y poco conocido, estos hombres deben atender al mismo tiempo a sus necesidades más elementales. Diariamente, por ejemplo, se turnan para fabricar el agua que se consume en la base. A esto se llama guardia de agua. El procedimiento es sencillo, y nunca falta algún voluntario que quiera entrar en calor. Periódicamente y como parte de los trabajos de investigación, el personal organiza expediciones destinadas a realizar nuevas observaciones y a recoger elementos que luego serán estudiados en los laboratorios de la estación. Estas expediciones se planifican y preparan con bastante anticipación para obtener el máximo de provecho y evitar riesgos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Por lo general, uno de los motivos de la expedición que organiza la estación científica es el estudio sobre el terreno de la fauna antártica, particularmente en los meses de verano, cuando es más variada y abundante. En esta época, numerosas colonias de pingüinos se instalan en las islas y roquerías que existen en la zona. Los hombres de la estación proceden al registro y anillado de estos curiosos animales, los más característicos y originales del Antártico. Antiguas aves que vivieron en la edad de hielo en este continente, que alguna vez fue cálido. Salvo el pingüino emperador, el resto de las especies emigra durante el invierno al borde del hielo marino. Es el comienzo de la gran noche antártica. Los hombres que también quedan verán el día al cabo de una larga oscuridad. Los hombres que también quedan verán el día al 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 Las focas y la fauna marina son otro motivo de estudios y experiencias que tienden principalmente a la conservación de las distintas especies que pueblan en Antártico. La foca peletera o lobo de dos pelos, particularmente valiosa por su cuero, comienza a repoblarse después del exterminio a que fue sometida por los foqueros a principios del siglo XIX, gracias a la existencia de convenios internacionales que aseguran la protección de esta especie. Además de los laboratorios, la estación cuenta con el equipo instrumental que requiere cada trabajo fuera de la base. Entre estos dispone de equipos de buceo para la recolección de ejemplares de fauna y flora submarina y el personal especializado en estas tareas que se desarrollan en condiciones extremas por la temperatura del agua. De regreso a la base, se registran y evalúan las observaciones realizadas, y se investiga el material obtenido. La estación cuenta para ello con los laboratorios necesarios. El resultado de estas investigaciones se remite al Instituto Antártico Argentino, que actúa como depositario de toda la información, datos, especímenes y muestras recogidas por las expediciones antárticas argentinas. Este material se divulga en los centros de estudio del país y del extranjero. Esta es la tarea y estos son los hombres. Esta es la tarea y los hombres. En el verano, cuando se abren los hielos, vendrán otros a reemplazarlos. Entonces una voz distinta anunciará cada día que ellos están allí, separados de los demás hombres por enormes distancias de agua y hielo, trabajando en la soledad del continente blanco. El Instituto Antártico Argentino, que patrocina y estimula a los científicos argentinos y extranjeros que desean dedicar sus esfuerzos a la investigación del Antártico, ofrece a todo aquel que alienta las mismas inquietudes un lugar en la Estación Científica Almirante, junto a estos hombres, en la lejana y hermosa Bahía Paraíso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!